Música Como les comenté, este es el Chillón, estamos ya en la desembocadura del mismo, una depresión y bueno, estas formaciones que son muy propias de la zona, pues nos están un poco contando la historia pues de la geomorfología de esta área, por eso vamos a encontrar algunos amonites entre esas rocas metamórficas Lo interesante es que a partir de aquí, si comenzamos a chequear hacia la roca, vamos a encontrar algunos vestigios de murallas con la misma lógica constructiva que hemos observado en la parte alta El tema de residuos sólidos es dramático, es muy muy complejo requiere una acción, digamos, muy muy potente para que esto pueda, digamos, ser reducido en algo pero no es lo suficiente, no es lo suficiente